El canálico, bien, estamos viendo, vamos a ver a continuación en pantalla, tenemos nuevo evento ya disponible para todas las plataformas, ayer lo comentamos en este canal y hace dos horas, tres horas, cuando estéis viendo este vídeo, ya hemos visto la colección de Alpha Packs, la colección de skins, de uniformes, de este nuevo evento llamado Mute, Carne y Metal, duración del evento, el evento Mute Protocol, Carne y Metal, durará tres semanas, será acompañado de la colección Mute Protocol, que como digo, ya la hemos enseñado en el canal, así que no nos vamos a parar a ver la lista de condiciones de partida, juega una partida de 5 vs 5 con reapariciones en una versión modificada de torre, los equipos se enfrentarán para mejorar sus armas y destruir el escudo del cerebro, así que nada, y la colección Mute Protocol que ya os he enseñado, así que nada, vamos a echar esta primera partida, a ver qué tal, diría que nos dan un Alpha Pack ya de primeras por la cara, completamente gratis, sin hacer absolutamente nada, como bien estáis viendo, y luego nos darán con los, en este caso, desafíos, vamos a verlo, mientras busca partida, nos darán un sobre también, diría, no lo sé, bueno pues no lo veo ahora mismo, la verdad, no lo veo, sinceramente, bueno pues parece que no, parece que no, así de primeras no lo veo, pero bueno, tenemos un Alpha Pack completamente gratis de la colección, vamos a ver qué podemos hacer y no, vamos a darle caña, tenemos en este caso a Mute, Kapkan, Jackal, Mira, Jing, Vigil, Leon y Orich, están mezclados atacantes y defensores, me gusta la verdad, qué personaje nos pillamos, vamos a pillarnos a uno diferente, bueno, todos los diferentes ya se los han pillado, así que es la verdad, de hecho es que son todos iguales, diría, sí, son literalmente todos iguales, vamos a pillarnos un Leon, como digo, es un juego de armas, ya lo hemos comentado antes y ya lo hemos visto antes, así que bueno, vamos a ver cómo funciona el mapa de Torre, dejadme abajo en los comentarios qué os parece, opiniones, y aparte, en cuanto se publique este vídeo, 30 minutos después, o 30, 40 minutos después, estaré en directo jugándolo, ¿vale? Estaré en directo jugándolo dos horitas, así que aparte pues tengo ganas de hablar con vosotros, aquí lo tenemos, me va, va, la animación, perfecto, vamos a... ¿Vale? Decidí a mejorar para tener una oportunidad, perfecto, ok, vamos allá, 6 minutos en medio de partida, me gusta, eh, somos en este caso nivel 1, siguiente nivel, el arma de capital, perfecto, ok, vale, tenemos una persona por aquí al lado, ¿no? Vale, muerta, perfecto, uy, qué pena, guau, me gusta, eh, está guapo, tío, es un juego de armas de, vamos, de toda la vida, oh, podemos subir de nivel, qué guapo, hay como zonas del mapa para subir de nivel, qué chulo, tío, hostia, cómo mola, Mira, mira, tenemos ahora mismo, eh, el arma de mute, ¿no? Diría que esta, no, esta es la comando, mira, aquí podemos subir de nivel, perfecto, nice, vale, tenemos el arma, en este caso, maverick, la semiautomática, ok, si nos matan, bajamos un nivel, o no? Seguimos con la, no, vale, sí, efectivamente, si nos matan, bajamos un nivel, si matamos, subimos uno, así que perfecto, hay diferentes puntos del mapa en los cuales podemos subir, en este caso el nivel, así que la verdad que está bastante guay, ok, bueno, de momento hay una persona con nivel 6, nos lo pago bastante por detrás, eh, vamos a intentar, voy a montar esto, tenemos como habilidad la de Orich, todos, vale, así que no, lo tenemos por ahí, perfecto, ok, vale, Vamos a entrar aquí Están todos campeando, perfecto, me encanta, gran evento, amigos, sí señor, es la gente, tío, de verdad, es la gente, al final la que jode esto, qué autentívaloridad, bueno, perfecto, eh, nada, nivel 1 que somos, amigos, me encanta, la verdad, nivel 1, increíble, fantástico, a ver si podemos coger una buena racha, porque la verdad que nos están humillando, sinceramente, no sé lo que ha pillado el, el este, Ok, vale, no sé lo que ha pillado el Beagle, pero hay como, hay algo diferente, aparte de esto de subir de nivel, no, o sea Vale, hemos visto a un tío aquí, eh Vale, tío, no me mola que haya mucho gampero, tío ¿Eso qué es? ¿Hemos visto a un tío? Sí ¿Por qué? Le veo como una cabeza, bro Ah, pero, ah, claro, ese tío es porque está en el último nivel, ya hay una persona en el último nivel, gente Sí, ya hay una persona en el último nivel, ¿no? ¿Quién es? Oh, de momento no lo sé, son de niveles, hay una persona por el nivel 7, pero he visto a alguien con el martillo de leche, eso significa que está cerca Tipo, que está cerca de, de, de acabar la partida, ¿no? O sea, pues nos estamos comiendo una gran verga, sinceramente, en esta primera partida, amigos La verdad, nos estamos comiendo una gran verga, ¿no? Vale, Rafa, ok Increíble, la verdad Literalmente, no estoy haciendo absolutamente nada, me está matando todo el rato, tío Están pillando siempre por la espalda, tío Cosa que suele pasar mucho, este típico, este tipo de modos Es una mierda, pero Yo qué sé, suele pasar, amigos Es que están todos campeando, tío, es increíble Voy a subir de nivel aquí Es que es increíble, están todos campeando, tío De verdad, es que al final, es que es siempre igual, tío La pilla está completamente malita ahí la cabeza, tío Bueno, por lo menos no perdemos vida con el Orich Así que, bueno, podemos estar infinitamente, pues bueno, tirando dases Así que eso, la verdad, me mola mucho Es que están todo el rato holdeando ángulos, chavales La verdad, están todo el puto rueto holdeando ángulos Bueno, hemos perdido ya, ¿no? Hay una persona que ha llegado al último nivel Ha ido al cerebro Y, pues, lo ha detonado Ah, pero que esto no acaba ya aquí la partida, ¿en serio? ¿Que es como una casual, o qué? Leí yo algo que podía ser como una casual, ¿no? Hostia, pues en toda la partida son bastante largas, ¿eh? Son bastante, bastante largas Vamos a pillarnos un bleach, la verdad Vamos a pillarnos un bleach Y vamos a ver lo que podemos hacer De momento, bueno Primeras sensaciones bastante malas, la verdad Me gusta, me gusta Cómo está hecho el evento No estoy criticando en ningún momento al evento y demás Pero lo que me jode es la gente de esta partida Que están todo el rato literalmente holdeando ángulos Aguantando y demás, ¿no? Mira, ahí podemos ver los 10 niveles, arriba Bueno, no sé que cambien las armas Me gusta, tío Le he fallado absolutamente todo, amigos Perfecto, seguimos ¿Vale? De verdad, esto de que pongan los 2 segundos, tío Me vuelve completamente Loquito de la cabeza Vale, vamos a correr por aquí ¿Pero qué? ¿Solo una planta? Claro, realmente Estamos jugando solo en una planta Porque es donde está el... El cerebro, ¿no? Vale El cerebro está ahí Vale Oh, ¿esto qué es? No sé lo que es esto Ah, esto es vida Ok, vale De momento hemos visto Cápsulas de niveles Vale Es que están todos holdeando, bro Qué locura es esta, hermano Mira, subimos de nivel aquí Perfecto Qué puta barbaridad, tío Es que no veo a nadie Porque están todos campeando, tío Es que la peña está completamente mala De la boya, tío De verdad, eh Qué completa barbaridad Qué completa barbaridad Bueno, de momento llevamos el arma de... Pues no sé por qué No entiendo qué les cuesta, tío Poner el arma abajo No sé por qué estamos jugando con la FMG todo el rato ¿Entendéis? Tipo, no cambia No sé No, no, no entiendo Vale, bueno Eh... Tengo un tío cerca No le he matado Perfecto Ok A ver si ya Nivel 3, amigos Nivel 2 Que estamos ahora Vale Está guapo el mapa de Toro Como bien Puedes ver Lo han cambiado un poco Bueno, lo han cambiado Sigue siendo el mismo, pero Lo han cambiado un poco, ¿sabes? Vamos a ver si podemos subir de nivel Con las cápsulas que... Veamos por aquí Están todos campeando ahora Es que mira eso, tío Es increíble Es increíble la peña, tío La peña es súper aburrida, tío La peña... Pero es que esto pasa en todos los modos, eh Esto pasa en todos los modos En todos los eventos La peña es súper aburrida La peña no para de holdear La peña no para de... De campear No para de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es aburrido Ya llega un punto que es aburrido, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Nivel 3 Que estamos ahora mismo ¿Vale? Vamos a abrir aquí Si al final Como no nos quita baño el dash ¿Sabes? Uh, el nivel es... Bastante... Es que míralo, tío Es que están holdeando todo el trato, bro Pero es que esta peña, tío Que... Que... ¿Cómo pueden ser tan frikis, tío? Que no entiendo ¿Cómo pueden ser tan putamente frikis, tío? La madre que mi puto ha variado Quiero subir de nivel aquí, amigo mío Ah, ¿me han pillado el nivel o qué? Hijo de puta Me voy a quitar el nivel Qué perro Este nivel es ya nivel 4 ¿Pueden que me pone ahora arriba? Bueno, pues nada No sé quién me ha matado, la verdad Eh... Seguimos Las partidas duran bastante, eh Joder Llevo 10 minutos de vídeo Y estamos en la segunda ronda Y esto creo que es el mejor de tres Así que... Sí Yo creo que esto Va a durar tiempo, eh Yo creo que esto Va a durar tiempo, sí Vale Tenemos un tío aquí Es que ¿Dónde estará este, tío? Mira, de hecho Eh... Una cosa que siempre me ha molado De... De los eventos que ha hecho V Que por lo menos jugando al evento Tenemos los uniformes Y las skins de las armas De... De la colección ¿Sabéis? Y eso mola, tío Eso mola porque al final Tú puedes ver... Eh... Tú puedes ver... Mira, estamos con la metralladora de James Tú puedes ver Pues... Cómo son las skins Y cómo son las cosas ¿Sabes? Para... Bueno, por si te interesa O cualquier cosa ¿Vale? Increíble, tío Ah, qué mala suerte, tío Me iba a haber esperado Y lo teníamos Hay una persona que tiene el martillo El jackal, tú Oh, y pues hemos perdido ya Es porque ha llegado Al cerebro, ¿no? Cuando eres nivel 10 Tienes que ir al cerebro Y... Darle... Darle una hostia Bueno, a ver Yo qué sé, chavales Para pasar el rato No está mal, ¿no? Pero tampoco es patriarco Entonces, la verdad Y más si la gente Pues no acompaña, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Entonces hemos perdido ya Mira, sí Efectivamente Es al mejor de tres Nos han ganado dos rondas seguidas Y pues Hemos perdido ya Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, sub, edición Se agradece Y nada Como digo Nos vemos dentro de 30-40 minutos En directo Jugando un poco más el evento Que lógicamente Con una sola partida Pues tampoco Hemos probado demasiado Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós